Voy a comenzar ahora y te voy a poner los numeritos. Ahí está. ¿Y por qué no se escucha la música? Ah, así pasa a veces. Mientras que eso te marque ahí bien, todo va perfecto. ¿Y quién va a jugar? Yo para... No sé, no sé, no sé. ¿Y quién va a jugar? Gracias. 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 Vente, vente ya. Gracias. 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 Gracias.